hoy es lunes 3 de abril del 2017 es el tag número 262 tenemos tantos temas que ponte cómodo así cafecito o depende la hora otra bebida espirituosa porque vamos a hablar de xiaomi de otras cosas que pasaron en el lanzamiento del samsung galaxy s 8 nueva york la semana pasada novedades con netflix para windows y mucho más en esto que se llama tag y bueno pues como seguramente o posiblemente viste estuvimos la semana pasada en nueva york en el lanzamiento de los modelos galaxy s 8 y s 8 plus y nos fue muy bien la verdad por este vídeo de las primeras impresiones que eso siempre se hace ahí en un ambiente hostil porque hay como mil personas haciendo lo mismo no es un unboxing es simplemente conocer el teléfono tuvimos como una hora porque a la una de la tarde a una hora en particular a ver ya ahora le se me van porque vienen nosotros entonces nos sacaron pero bueno ya tendremos aquí los teléfonos y haremos el unboxing con sus obviamente correspondientes pruebas de caída no como esta que están viendo hasta policía sabía y con eso de que soy turista en un país que ya no nos quiere mejor yo me porté todo bien no sea la de malas que me regresarán pero bueno eso pasó allá y que nos regalaron pues esto que está aquí eso que parece a ver yo cuando lo vi así pensé que era como una bolsina pues no es la nueva versión de la guía de 60 la cámara de samsung que ya digamos le dieron un refrescadita al diseño ya está mucho más compacta más fácil de usar de sostener etcétera algunas de las características es por supuesto el doble lente tipo ojo de pescado que se conoce la apertura son 2.2 milímetros en ambos lentes pueden sacar fotos de 15 megapíxeles vídeo que es como que la parte es un poquito más estelar graba hasta 4k entonces ya puedes verte tus arrugas en 4k ahora que quieras grabar en 4k la cosa que lo graba pero hay que ver dónde lo vas a ver en 4k y va a ocupar mucho 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 espacio pero bueno esta aguanta hasta 4k y tiene una ranura para que le pongas una tarjeta de memoria aquí esto viene con una 32 pero aguanta hasta memoria de 256 gigas y apenas porque para grabar en 4k pues se consume mucho espacio tienen wifi por supuesto bluetooth 4.1 y un puerto usb 2.0 si usb tipo c para conectarla y bueno cargar la batería y por supuesto pasar los datos también tiene está este adaptador que sirve para no sé o sea después que la verdad no sé para ponerlo lo puedes meter aquí pero a poco tú lo carga es así si es que el problema es que nos dieron esto sin manual y no he tenido la precaución de entrar al sitio bajar el manual porque al principio no no podía ni prenderla pero ya 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 pude entonces bueno qué más hace la batería son 1160 miliamperes pesa 130 gramos es compatible obviamente con los galaxy s 6 s 7 s 8 obviamente a 5 y a 7 del 2017 y dice el sitio que es compatible con iphone versión 6 y 7 pero no hemos encontrado cómo conectarlo igual si tú sabes dinos y hacemos la prueba porque todavía no tenemos aquí el galaxy s 8 para probar puedes transmitir en vivo en facebook por supuesto en youtube etcétera y bueno la principal característica es que grabas vídeos en 360 grados entonces tú pones la cámara y está grabando todo lo que pasa a tu alrededor a ver como gadgets está muy bien hecho ahora para que lo vas a usar no lo sé tú has pensado grabar algo en 360 grados muy rara vez si no sé sé yo lo que tiene aplicaciones específicas del nicho que van a usar los expertos para grabar por ejemplo no sé un museo una un lugar así que tengas que verlo realmente en todo su esplendor pero para los 15 años de la prima lupita no sé no sé no como que se me hace demasiado pero bueno esto es lo que nos regalaron por allá en samsung y estaremos usándola y haciendo pruebas pero también más cosas resulta que anunciaron no con bombo y platillo después del evento anunciaron el mike del galaxy 8 galaxy s 8 microsoft edition que es un teléfono con windows for lo que no resulta que es o sea si tú compras hoy un galaxy s 8 o si lo vas a comprar y desde el note 7 y el s 7 incluye ya preinstaladas algunas aplicaciones de microsoft hablo de la versión internacional desbloqueada digamos no porque cada operador le puede poner y quitar pero normalmente viene así e incluye el office ya instalado en one drive y skype ahí está un folder que dice microsoft creo que sí dice microsoft qué pasa con este anuncio del galaxy s 8 microsoft edition bueno que además cuando sacas el teléfono y lo prendes y se conecta wifi descarga outlook y cortana bueno hablando de cortana está bixby cortana y google assistant los tres en un solo teléfono y son muchos muchos cosas muchos temas de este asunto de google y samsung que lo hablamos en otro tag como baila cosa pero bueno también nos regalaron esto la historia del diseño del galaxy s 8 esto no es digital es un libro se llama papel y se llama letras aunque la gente de repente leemos y este libro describe pues precisamente no lo he leído cómo desarrollaron este galaxy s 8 está súper bien hecho el libro muy buena edición hay hay todo un texto que seguramente de los ingenieros como lo probaron y claro después de lo que pasó con el note 7 pues seguramente lo probaron mucho más mira que está el cristal con la pantalla solita debe ser fascinante estar ahí en estos laboratorios un día viendo cómo hacen cosas pero bueno muchas fotos y bueno aquí ya habla más el teléfono que son en la cámara que están viendo aquí el teléfono y los visores vr que ahora tienen este control hito que también es nuevo eso y bueno pues esto fue lo que nos regalaron y por el destino universal del universo conocido y por conocer tenemos uno nuevo esto está abierto entonces aquí se lo regalamos a mí yo quiero yo te presto este para que lo veas y luego con ve de vuelta pero este aquí se lo regalaremos que nos manden un comentario en un 0.com no porque en youtube no puedes poner fotos al sitio y que suban una foto de su galaxy no de su ojo tienes que sacar la foto del teléfono con el sitio de uno cero si podemos ver la fecha y tu rostro puede ser de lado si no quieres ver te la no importa pero que no sea un fotomontaje ese es el chiste y con todo gusto de los que lleguen al azar vamos a agarrar a uno y se lo mandamos y este si lo mandamos a cualquier parte del mundo no estaría bien sí porque esto no es problema el problema es malo es un electrónico otra te cobran de impuestos aduanas seguro estás mandando así como este plutonio enriquecido no entonces no eso es como es un libro nadie le hace caso entonces lo mandamos a donde quieran en cualquier parte del mundo simplemente por participar entren por favor 10.com ahora sí puedes poner la liga abajo y ahí nada más una foto simple sencilla con su teléfono samsung porque es la idea no que sea para usuarios de samsung con uno cero punto com en el navegador así agarran el teléfono uno cero punto com así o puede ser así tapalo pero que sean ustedes no seleccionaremos el ganador hoy es lunes yo creo que para el siguiente lunes ya lo tendremos y se lo enviaremos por supuesto sin costo cortesía de uno cero y de samsung por el destino tú tengo dos destinos venían dos en mi bolsito y con la novedad de que como tú sabes hace unos par de meses yo creo anunció anunció netflix que ya era posible descargar programas series algunos programas series y películas en tu dispositivo móvil ios y android y hoy justo anuncian que también se podría en windows entonces mira aquí está bajas obviamente la aplicación no es de la página bajas la aplicación la abres entras a la aplicación tiene mi cuenta obviamente y funciona exactamente igual que en el teléfono aquí puedo ver mis descargas no tengo nada voy a encontrar algo para descargar a ver qué bajamos sin senos no hay paraíso ingobernable a poco ya no puedes bajar porque de netflix sí sí bueno claro sí sí obviamente aquí el asunto es que los títulos para descargar son pocos pero en primer instante están los de netflix obviamente pero vamos a bajar otra cosa rosa no black mirror bueno un capítulo de black mirobal aquí dice que está la temporada 3 por ejemplo este no este play test aquí está la flechita entonces la oprimo y se va a poner a bajar ese capítulo en esta computadora es un pequeño paso para el hombre pero es un gran paso para la humanidad porque ya puedes bajar tus contenidos y verlos en la compu antes era más en el teléfono es para windows no sabemos nada de la aplicación para mac o ios que puede ser muy poquito el porcentaje de gente que usa netflix en mac pero bueno pues ahí va este te gusta o no te gusta usas netflix que tanto lo usas la descarga yo lo he hecho para viajes descargo nunca veo nada y luego se vencen se vencen y no sé cuánto tiempo duran un tiempo específico pero bueno ya está acabando de bajar casi casi bueno no está acabando pero ahí va y bueno ya con esto pues entonces ahora desde la aplicación de netflix para windows descargar contenidos en tu computadora y en el apartado de xiaomi en méxico que siempre nos da de que hablar resulta que estaba yo navegando ayer creo ahí papaloteando en la red y de repente entre a este sitio que se llama mi puntocom es el sitio de de xiaomi el mi puntocom ajá enter y o sorpresa solito me puso esto mx es una armonía tú traves a mi puntocom y se metía al sitio internacional entonces pone mi méxico mi wii que su interfaz gráfica y facebook te vas aquí a mi méxico y pues hay información juega y gana un red mi 4a en este festival de mi fans de mi fans de 3 al 12 de abril apareció anuncio a ver vamos a jugar es un juego no seguro como invitado tus puntos sí y interesante que ya se fue internacional ahora está raro si te vas a internacional aquí no aparece méxico ahorita sí ya viste pero si le pones mi puntocom si te lleva a la página de méxico porque la ip no está en méxico pues bueno que hay aquí aquí no hay venta de hecho tampoco en los sitios internacionales hay venta de productos simplemente información en méxico está los teléfonos que venden aquí hay nada más uno el mi max en los red me están estos tres versiones y están unas bocinas que es en mi box e información la página se parece obviamente mucho a las otras es una página oficial de xiaomi suya de ellos propiedad de ellos ellos la hicieron porque todas las que hemos visto de tiendas oficiales no son oficiales hay una que existe inclusive ahorita buscamos en una que tenía hasta unos locales ya no está en ya no están en la faz de la tierra entonces ahora hoy donde puedes comprar teléfono xiaomi oficialmente en coppel y también lo venden en walmart creo y aquí lo interesante es conocer los detalles uno que lo que tú compres de esa firma sea compatible con 4 glt en méxico con todos los operadores y dos la garantía porque si lo compras en una página china igual si te dan la garantía podrías que mandarlo a china entonces ya se vuelve inoperante entonces bueno mi méxico xiaomi méxico ya va avanzando la página oficial la estás viendo y ya veremos qué otras sorpresas nos depara el destino asiático y vámonos con los comentarios dice canon con cap nunca he entendido a la gente que se queja de que otra persona aviente un teléfono no es suyo no se lo van a regalar ni nada no sé como que sólo parece sacar sus frustraciones personales al quejarse así y eso que las de matuxo light hay unos que realmente los tiran con odio los martillean o hasta les disparan sí bueno aquí siempre hemos dicho que la tirada de teléfonos es un poquito con la idea de reproducir qué pasa se te cae tu teléfono si tú quieres martillarlo o dispararlo llégale incendiarlo adelante aquí eso no lo vamos a hacer cunaxi freak game geek qué estúpido comentario ese que se queja de los unboxings que los unboxing que princesa e ingeniero ni se le ocurra dejar de hacer los unboxings como debe ser de machines machos alfa con celular quebrado de la pantalla saludos equipo de los cero saludos cunaxi saludos tampoco es para tanto pero bueno ya le hicimos gm tapia mister matuk supongo que para cuando lea esto ya examinó el equipo samsung galaxy s 8 plus quisiera saber su opinión sobre si convendría cambiar un iphone 7 plus por un samsung galaxy 8 plus saludos de eduardo de morelos siempre al tanto de uno cero a ver no así tienes un iphone 7 plus sigue usando sigue usando hasta que se ya no sirvas etcétera este teléfono es reciente entonces en cuanto a capacidades y funciones unas tienen unas uno tiene unas otras otras pero así por ir a cambiarlo o si puedes pues voy a cambiarlo y cambio cada dos o tres meses pero yo creo que no hay ninguna razón ahorita de mucho peso para cambiar un teléfono de ultimísima generación por el s8 son nuevos si tienes un teléfono un poquito más viejo pues si igual y puedes cambiarlo en cuanto a funciones y eso hasta que hagamos hagamos un unboxing y lo usemos un par de semanas ya podemos practicar un poquito más nada más lo vimos un rato ahí en nueva york picook señor lord matuk usted cree que de aquí a finales de año el moto g5 o g5 plus sigan siendo buenos celulares de gama media tengo pensado adquirir uno una gama media por allá de finales de año y me interesaría saber si desde ahora son buena opción o habrá celulares mejores y más baratos saludos desde tampico mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre ocho meses en ocho meses va a haber 43 versiones nuevas de teléfonos entonces si la pregunta es si te conviene un moto g eso g5 a fin de año pues a fin de año te contestamos no no sí pero si quién sabe ahora lo con lo que veo aquí entre líneas es que tú sigue ahorrando eso eso es inevitable sigue el ahorrando y a fin de año con todo gusto platicamos y vemos que opciones hay en ese momento en la compra de celulares es muy como de a corto plazo no no es a fin de año porque ya pasó mucho tiempo y ya salieron nuevos modelos adrián alquis alquisiras lord voldemort matuk lo sigo desde hace dos años domo ploja etcétera y ahora con equipo 1-0 ya que es ajonjolí de todos los moles yo sé que le vale un soberano guate en los comentarios de la gente que dice que no maltrate los celulares que no los sabiente que mejor los regale pero no estaría mal que más seguido hicieran dinámicas con los suscriptores donde regalara algunos de los dispositivos que les dan las empresas y así conseguir más visitas más suscriptores que harán crecer esta comunidad de 1-0 felicitaciones a todos en el matuplex sí a ver este alberto pues ya que vamos a regalar nada absolutamente nada luis joshua ingeniero matuk usted tiene algún juego de dispositivos móviles al que le dedique algunos minutillos al día no al día pero si tengo un juego que uso ahí de vez en cuando que es éste es un pinball yo soy fan de los pinballs este está más o menos bien hecho está muy bien hecho espérame que nada es que nunca sé cuál es y aquí está y éste sí lo juego cuando me acuerdo este déjame subirle y un día compré unas tablas y no sé qué pasó yo soy fan de los pinballs en todas las presentaciones pues esto aunque es digital no es el pinball obviamente no no hay mecánica aquí ni fricción ni nada pues también y hay muchas tablas antonio herrera se mató me gusta mucho su humor su estilo veo todas las secciones de 1-0 felicidades a todos saludos ojalá y lo lea antonio herrera porque ya lo leí tecno android ingeniero matuk me gustaría que nos diera algunos consejos a los que queremos empezar nuestro canal de tecnología y sabemos del tema pero no tenemos ni idea de cómo darlo a conocer y no ser un típico canal de apps y personalización android saludos todo el equipo por favor dele un beso de mi parte a pontón bueno eso sí no se va a poder esa esa petición la dejamos descartada ah si no dice qué guapo colaborador tiene ok hasta antes de esas saludos que luego se los das tú personalmente si quieres es que no hay consejos no hay consejos porque creo que tiene que haber un diferenciador en tu canal es como un restaurante ya cuantos restaurantes hay siete millones no pues vuelve un restaurante y nada más por el hecho de abrir el restaurante ya va a ser llena de gente y va a estar lleno no tienes que encontrar un diferenciador en lo que le brindas toda la gente aquí dice no ser un típico canal de apps pues sí entonces si ya sabes lo que no piensa en lo que sí pero no te puedo decir la receta así cinco pasos para tener un canal de tecnología exitoso en youtube no existe yo murillo buenas tardes ingeniero matuk tengo una duda existencial si la libreta del capitán américa guarda todos sus secretos porque no está asegurada no teme que alguien más la robe es que el secreto del día de hoy algún día algún día compartiré los secretos de esta carpeta como se llama de esta libreta este pero no aquí está segura no me pasa nada listo manuel del pozo señor ingeniero he visto sus vídeos durante muchísimo tiempo el primero fue el iphone de 33 dólares me emociona mucho la tecnología como usted y su equipo de uno cero la explica estoy ansioso por ver sus pruebas de caída del s8 esperemos que no lo deporten a ver no me deportaron y cuando tengamos el teléfono aquí le daremos su su santa un boxeo y tengo una gran duda vi en una noticia en la cual hablaban acerca de los note 7 y que los iban a vender reacondicionados usted realmente cree que valga la pena comprarlo oltli depende del precio si le van a bajar mil pesos pues no obviamente no si está la mitad de precio habría que considerarlo es yo creo que la respuesta es depende por supuesto del precio jorge ramos hola a toda la matuc banda la verdad que descaro de samsung con el precio de la tablet y me quejaba de apple por lo mismo pero se volaron la barda donde pero que se olviden de muchas ventas es sólo una tablet y hasta hay con ese precio una laptop con más rendimiento capacidad y tecnología a ver jorge si samsung quiere vender su tablet en 100 millones de dólares pues ese es el problema de ellos o sea cada compañía hace sus estudios de mercado y entiendo decidirá en qué precio poner sus productos en este caso esta si está cara pero pues adelante hay muchas otras tabletas afortunadamente si te hace cara cómprate otra no hay por qué enojarse tanto o despotricar tanto por un asunto de un precio de un producto que si está caro bueno salí pero el mercado es muy amplio antonio ayala buen día disculpen vale la pena comprar un celular suc o nubia para usarlo en las redes 4 glt de mexico cuáles son los suc no los he escuchado eh los nubia creo que si este pues hay que checar si es como seguramente son chinos en la página china hay que checar si son compatibles con la banda 4 glt lo primero y segundo no nos ponemos el precio entonces no sabemos si vale la pena o no joaquín sainz quien es el dios creador de uno cero y le contestan el ingeniero matuk tu sabías que se llamaba matuk.com se que que matuk es el santísimo zeus que le dio vida a todo esto eso es una revelación gracias por la respuesta y y lo pone sigma snake carlos slim que no viste los tags anteriores y ya de salida la respuesta a la pregunta de la semana crees que el galaxy s8 será el mejor smartphone de 2017 preguntamos eh alta número de respuestas mil quinientos cincuenta y cinco personas hasta este momento dicen que si el cincuenta y cuatro por ciento va a ser el mejor teléfono del 2017 dicen que no el veintiuno por ciento y el veinticinco por ciento opina que cree que habrá teléfonos mejores entonces por lo pronto pues yo creo que es mucho todo el barullo que hay con el s8 eh hicimos precisamente por esta pregunta y el cincuenta y cuatro por ciento si ya nos vamos de este tag eh recuerda visitarnos en facebook ahí estamos para que nos des like también estamos en twitter tuiteando contenido interesante también nos puedes agregar en whatsapp doble i o telegram ahí eh te suscribes sin costo por supuesto y te mandamos diario una o dos notas que consideremos importantes e interesantes lunes a viernes para no molestar mucho y las puedes ver desde tu teléfono sin mayor problema mi nombre es Javier Matuk suscríbete suscríbete aquí está no de este lado suscríbete al canal aquí hay más videos y recomiéndanos queremos crecer mucho en suscriptores en comentarios y en seguir haciendo contenido que primero te guste y segundo sea de utilidad te guste no de este lado